Historias de Berlín Nadie duda que Cabaret ya es un clásico del siglo XX que rompió todos los moldes del teatro musical. Su origen lo encontramos en el escritor y profesor británico Christopher Eiserwood. En 1929, Eiserwood viajó hasta Berlín para encontrar toda la libertad a la que podía aspirar un joven homosexual con ganas de descubrir nuevas experiencias. Como si fuera una cámara fotográfica, nuestro escritor anotaba en su cuaderno todo lo que veía y a todo a quien conocía. Estas historias terminaron publicadas en 1936 bajo el título Berlín Stories, donde se menciona un jocoso Cabaret ficticio que se inspira en antros de la ciudad tales como The Cozy Corner, The Kleist Casino, actualmente el bar gay más antiguo de Europa, o El Dorado. Hoy en día en Berlín encontraréis El Dorado exactamente en el mismo lugar que ocupaba hace un siglo. Pero no será un Cabaret lo que descubriréis tras cruzar la puerta. Os lo contamos en la siguiente perla de Cabaret.